¿Qué es el artrópodos y los artrópodos? ¿Qué es el artrópodos y los artrópodos y los artrópodos? Los artrópodos pueden brindar algún beneficio en el campo de la salud. Si bien sabemos, Costa Rica es un país donde hay mucha flora y fauna. Esto nos garantiza que también se cuenta con muchas especies de artrópodos. Por lo tanto, acá contamos con muchos recursos que se pueden explotar para demostrar que los artrópodos podrían brindarnos más beneficios de lo esperado. Gracias por ver el video. Cucarachas. Estos seres despreciables, que generalmente se consideran fuente de contaminación o una plaga, se han reportado a nivel internacional que tienen alguna ayuda en el campo de la salud. Se reporta en Brasil que el té de polvo de periplaneta americana funciona para tratar dolor de oído, bronquitis asmática, epilepsia, alcoholismo y asma. También en Brasil el uso de cucarachas enteras o en aceite se ha reportado para tratar diente cariado y dolor de oído. Libélulas. En cuanto a estos artrópodos, en Brasil se reporta el uso de un té compuesto de las familias asnida y conagronida como tratamiento para mordeduras de serpiente. En Nigeria, según las tribus, se utilizan para envenenar o fortalecer a los seres humanos. Termitas. Generalmente, a estos organismos se les asocia con aspectos negativos, así como la disminución de la vida útil de estructuras de madera. Sin embargo, ¿pasará por la cabeza de las personas que estas podrían tener alguna aplicación a nivel de salud? En Brasil, se publica que el té de microcerothermes exigus es utilizado en el tratamiento para el asma. Chapulines o grillos. En Brasil se reporta el uso de grillos o su exosqueleto tostado, principalmente de la familia acridida, para el tratamiento de asma, oliguria y hepatitis, además de derrames cerebrales. Las peces grillos domésticos asados se utilizan como remedio para parásitos intestinales, vómito y fiebre. Chinches. En Brasil, se tienen datos de que la familia pentamida son maceradas en forma de pasta para el tratamiento del dolor de diente. El género triatoma, que se ha asociado tanto a la transmisión de enfermedades como lo de la enfermedad de chagas, se dice que tostado y molido funciona como tratamiento para enfermedades cardíacas. Moscas. Cuando nos referimos a moscas, generalmente lo asociamos a aspectos desagradables. Sin embargo, se deja de lado la importancia que pueden tener en la salud pública. En Brasil, se tienen datos y se ha confirmado que mosca doméstica molida en masa de harina funciona como tratamiento para la calvicie. También se habla de moscas de la familia acilidida para el tratamiento de asma, gripe y bronquitis. En Francia, se verificó que las heridas de cráneo se curaban más rápidamente cuando sobre ellas aparecían las larvas de tábano. Uno de los pocos conocimientos que tienen las personas sobre los beneficios de los artrópodos es acerca de la miel de abeja. La miel es producida por apis melífera o por otras subespecies. Dentro de las propiedades terapéuticas de esta sustancia, se encuentra que es tonificante, bactericida, antiséptica, cicatrizante, antiinflamatoria y hasta inclusive antioxidante. Uno de los insectos con fines terapéuticos está la cantaridina, que posee una ósea letal de menos de 10 milígramos, es usada para tratar desde la calvicie hasta el letargo. De los pelos hurticantes que recubren el cuerpo de la larva de lonomia o un licua, se aisló una proteína con potencial para tratar la trombosis. De la ponzoña de las avispas, se han aislado neurotoxinas útiles para la investigación neurocientífica básica y para el desarrollo de agentes terapéuticos de desórdenes neurológicos. Del veneno de algunas hormigas, se ha aislado un polisacárido que puede ser útil para el tratamiento de la artritis reumatóidea. Para comentar acerca de algunas aplicaciones de los artrópodos en la industria farmacéutica. Los artrópodos son muy hábiles para sintetizar compuestos químicos. Las seromonas de alarma, de aparamiento, descargas defensivas, venenos y toxinas obtenidos de las plantas y de las presas que ellos mismos consumen, son acumulados, concentrados y transformados para su propio uso, por esta variedad de sustancias biológicamente activas que consideran una fuente terapéutica. La ciencia ya ha demostrado la existencia de propiedades inmunológicas, analgésicas, antibacterianas, diuréticas, anestésicas y antibiomáticas presentes en los cuerpos de los insectos. Por ejemplo, en la sangre de los insectos es posible encontrar muchos compuestos antibacterianos. Las glándulas de defensa de muchos coleópteros acuáticos tienen mucha cantidad de esteroides, una clase de sustancias químicas usadas en una variedad de medicamentos como las fíldoras para el control de la natalidad y agentes antiinflamatorios. Se han aislado estimulantes antivirales y cardíacos de las miscientas. De la quipina de diversas especies de insectos se extraen productos con propiedades farmacológicas, tales como agentes anticoagulantes, hemostáticos, reductores de colesterol, transportadores no alergénicos de drogas, entre otros. Por ejemplo, el quitosán es un compuesto derivado de la quipina, posee actividades antimicrobianas y se ha usado para reducir el nivel de colesterol, para reparar tejidos, también como un anticoagulante y hasta incluso para fabricar lentos de crocate. El quitosán también tiene aplicaciones en la industria cosmetológica, como un componente de cremas humectantes y champi. La situación actual en Costa Rica es muy similar a la situación que existe a nivel internacional. La entomoterapia es un área muy poco desarrollada, donde las personas conocen muy poco sobre ella y tienen poca curiosidad sobre este tema. Hoy yo les vengo a hablar sobre el artículo publicado el pasado día de agosto en la revista Proceedings of National Academy of Sciences, por el Dr. Adrián Pinto y sus colaboradores. Este artículo habla sobre un posible beneficio de los artrópodos hacia la salud pública, donde el Dr. Pinto y sus colaboradores estudiaron por décadas a las hormigas del género Apterostigma, o mejor conocidas como las zompopas. Las estudiaron aquí en Sarapiqui de Costa Rica, donde descubrieron una molécula a la cual ellos denominaron selvamicina. Como tal vez muchos de ustedes ya conozcan, las zompopas no se alimentan de las hojas que ellas recolectan, sino que su principal fuente alimenticia es un hongo que se alberga en la colonia. Tanto en el hongo como en la hormiga se alberga una bacteria que se alimenta y vive de la hormiga. Para crear esa simbiosis, a cambio, la bacteria va a producir agentes antifúngicos y antibacteriales para proteger al hongo sobre patógenos que lo quieran atacar. También con estudios preliminares se dieron cuenta que la estructura típica de la selvamicina refleja mecanismos poco comunes a los antifúngicos que existen actualmente. También por métodos moleculares se dieron cuenta y evidenciaron que había defensas químicas codificadas en los plasmidos y lograron evidenciar la transferencia horizontal de genes. Es muy importante recalcar que una de las razones por las que no hay información sobre este tema en el pasado es porque no se contaba con la tecnología que tenemos actualmente. Por eso este artículo es una llamada de atención a la comunidad científica, porque debemos aprovechar que actualmente tenemos la tecnología y que vivimos en un país como Costa Rica con tanta biodiversidad. Los artrópodos y el hombre mantienen un vínculo inalienable. Los insectos medicinales han recibido poca atención debido al menosprecio que la mayoría de la población demuestra por esta clase de animales, a pesar de que estos son concentradores de principios activos. Los artrópodos representan el filo más abundante del reino animal y todavía hay especies que no se han descrito. Actualmente, los estudios sobre la entomoterapia son muy escasos, siendo esta un área de investigación prácticamente virgen con muchas facetas por desarrollar. Es importante recalcar que los microbiólogos no pueden ni deben recetar ningún entomoterapéutico, pero sí es su labor como científicos abrir un proceso de investigación y fomentar su estudio. Actualmente, los estudios sobre la entomoterapia son muy escasos, ¡Gracias! ¡Gracias!